¿Quién dijo que el amor icono Con unos tragos se te olvido El tequila cura todas las heridas Eso es mentira, a mí me duele más tu adiós Me empino el bujana pero en él no es tan olvido La cerveza me recuerda estar contigo Y el tequila el que me exige oír tu voz Perdón por marcarte a estas horas mi amor Estuve tomando y quise oír tu voz No puedo arrancarte de mi mente y corazón Como te extraño Perdón si interrumpo tus sueños mi amor Pero le hace falta a mi cielo el color Y disimular mi tristeza No se me está adorando Te sigo amando Te sigo amando Y te sigo amando Y así suena Uriel Barrera Intenté ser fuerte pero me falló Y si estoy llorando yo culpo al alcohol Le di un golpe bajo a mi ego Mañana me arrepiento corazón Con tragos amargos me armé de valor Y veintiocho veces me dije que no Jamás he rugado y me hace daño El orgullo me ha fallado El orgullo me ha fallado no sirvió Perdón por marcarte a estas horas mi amor Estuve tomando y quise oír tu voz No puedo arrancarte de mi mente y corazón Como te extraño Perdón si interrumpo tus sueños mi amor Pero le hace falta a mi cielo el color Y disimular mi tristeza No se me está adorando Te sigo amando Te sigo amando Aplausos